Sonando Dr. Nuevo Un espectáculo distinto a los demás La fortaleza de karaoke Solo para señoritas atrevidas Uf, sube Como el falda leído con chico Jorge Alexander Yo no era así, yo no era así Me siento en la daño Yo no era así, yo no era así Me siento en la daño Ella es calladita Pero para el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero para el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola y lo prende Es panita del que vende Ey, tiene amarlo de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Se hace lo que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro Y en to'ito la pose Me la como entera Nadie se entera Con un par de amigas Todas solteras Siempre la verán pa' que ella siga Se hace lo que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la 512 Me la como entera Y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Todas solteras Siempre la verán pa' que ella siga Se hace lo que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la 512 Me la como entera Y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre la verán pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Y cuando se ha visto el sport Tiene el booty aquí Y el perú solo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea' Eh Un par de psycho estoquea' No breguen la calle Pero está vaquea' La baby está muy dura Pa' mí que está vaquea' Eh Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Eh Niña buena se le nota Eh Pero le explota la nota Y Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en toito la pose Eh Me la como entera Nadie se entera Con par de amigas Todas solteras Siempre la verán pa' que ella siga Eh Eh Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como la 512 Me la como entera Y nadie se entera Con par de amigas Todas solteras Siempre la verán pa' que ella siga Así Así Llevamos tus ideas a otro nivel Síguenos en Instagram Arroba Adiami Arroba Jorge Alexander Y así no era que tú querías quedar Pues se te dio Apriétame no baje la intensidad Ay, ay, ay Y así no era que tú querías quedar Pues se te dio Bailando un perreito lar Perreito dulce Pándale por la Bailando un perreito light Bailando un perreito light Bailando un perreito light Jorge Alexander Esto es una historia De lo nuestro Un secreto Es otro código Que nadie sabe Pero yo Le doy su visaje Cero personaje conmigo Y cero maquillaje Y ahora se soltó Tú no querías reggaeton Por eso te tocas Baby yo en ti No do Que tú y yo tenemos conexión Y así no era que tú querías quedar Pues se te dio Apriétame no baje la intensidad Ay, ay, ay Y así no era que tú querías quedar Pues se te dio Bailando un perreito light Bailando un perreito light Perreito dulce Pándale por la Bailando un perreito light Se te dio 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 Que esta relación no es sana Y si tu cama está fría Puedes quedarte en la De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando Tú me llames y yo te piso Y yo te saco a tamo Y le vamos a dar hasta el piso No me desquejas, no me interesa que quiso Y a mí tú no me tienes, baby Que pedir permiso Tú solo cállate que aquí Guárdala hasta tarde Te tengo ganas, baby Llegale y no tarde No sé por qué tú sigues Con ese cobarde Pero si a ti te gusta Entonces más que Dios te guarde Tú me amas cuando te dan ganas Escapátele al pana Y quédate hasta mañana Yo te hago el favor Solo mándamela a Ubi Soy tu amante Se llama la movie Donde mi papel Es un placer Por lo que me pide ese booty No te desesperes Que esta noche yo te robaré Todas las cosas que yo te quiero hacer Yo sí te hago sentir muy bien De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando Jorge Alexander Yo te hago el favor, bebé Una experiencia impecable Que él te esté peleando Pensaba que te había olvidado La fortaleza De ganar Pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez Te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Yo expiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé Ey, hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo quitéo a la loca disparo Cómo olvidar la bella que era en el carro Es que yo solo pensaba que te había olvidado Jorge Alexander Eh, pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos La fortaleza De cara audio Sonando En la madre Yo creo en el amor pero no es lo que siente Que lo digan para mí no es suficiente Llevo un suéter del real pero siempre miente Oh, 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 oh Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Si te vas, vuela El karma deja sus escuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol De manera que me duela Me paso a las dos Pero dice que no me vio Con una más buena Yo sé que le dolió Son ateos pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello Se parecen todos Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El que ama de verdad pues de luchar se cansa Yo estaba dispuesto pero tu y la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero tu amiga y tú hablan lo que no deben Yo soy real, te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puede salir de la pared Baby Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Lo más sonado en Ranzo También lo escuchas con Con la fortaleza de Caraú A tu padre como de costumbre Le ha dado porque tú me olvides Dice que yo no soy bueno para ti Jorge Alexander Te he prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Y siempre anda alejándote de mí Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano y morir para ti Refugiado en un mundo de amor inventado por mí Y será caso que él jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y beber Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar amor Como le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte Que tú eres y testigo mi fantasía contigo Susurrando al oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mea Mami me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica